Hoy descansó Doña Pura y se puso a hacer unos frijoles bien fritos porque dijo que para desayunarse le antojo una torta pero fue a la tienda y no encontró bolillos No encontró bolillos pero no se quedó con las ganas de los frijoles, ella hace sus frijoles con harto aceite y harta cebolla porque dice que es el mero sabor a ella le gusta hacerlos así Como que yo también quería un bolillo porque había carnitas aquí en mi casa y yo me quería hacer una torta de carnitas pero pues ni modos me las tuve que comer en tacos y un buen café de muerto Hoy si me tuve que bañar con agua bien fría antes no me quedé tieso ahí en el baño porque ya no hay como calentar agua aquí Mi mam me dijo calienta agua en la estufa pero yo le dije no mejor me baño con fría porque si no luego me voy a gastar el gas y me lo va a estar cobrando Y como ven a Doña Taconcitos ya estrenó otros chidos nomás Ella ni se preocupó si se bañaba porque se bañó una noche antes andaba bien fresca Doña Pura y con sus tacones nuevos Llegando al pueblo nos fuimos a comprar un elote bien asado porque yo pasé y los miré yo dije yo quiero uno de estos así que me pidió un elote asado amarillo Es que hoy andamos solo yo y mi mamá porque mis hermanos se fueron a decorar un evento así que mientras fuimos a comprarle su comida pasamos por estos elotes Doña Pura y se pidió uno blanco con chilito yo me lo pedí con mayonesa A mi la verdad el elote amarillo me gusta mucho cocido y asado a la vez pero el blanco solamente me gusta asado no se El blanco cocido solamente me gusta cuando los hace Doña Pura porque ella antes era elotera ya sabe se los bien rico Pues ya de paso fuimos a la tienda a comprarle su coquita de 600 aljera porque ya estaba medio estresado porque ya sabes que eljera se pone como loco cuando se pone a arreglar porque se estresa demasiado y empieza a gritar Y pues como Doña Pura y yo no comimos en el centro nos vinimos a comer aquí con eljero saca donde estaba arreglando Y como hoy eljero se hizo una mesa de dulces pues le sobraron hartos churros y de todo íbamos en el camino comiendo palomitas dulces de todo nos atascamos aquí En este momento ya era tarde porque llegamos a mi casa mis hermanos se cambiaron se bañaron volvimos a salir porque mis hermanos querían dar la vuelta En estos días vinimos a ver los vestidos y eljera trajo a Doña Pura para que se midiera el vestido que le gustó porque ya sabes que iba a ser su cumpleaños eljera quiere que se vea como una princesa una reina Y andaban probando ahí los vestidos a ver cual le gustaba a Doña Pura y cual se le miraba mejor Nada porque eljero siempre es el que le escoge los vestidos a mi hermana y a mi mamá y eso le enoja a mi papá porque mi papá quiere que mi mamá se vista como viejilla pero mi mamá está joven para vestirse bien chido ¿no? Ya ven que les digo que Don Pancho es bien celoso a él no le gusta que Doña Pura se vista como muchacha según él quiere que se vista con trajesitos así como si ya estuviera ruca Pero dice eljera sobre mi cadáver mientras yo esté aquí tú te vas a vestir bien chido siempre Ya ven que eljera siempre le quiere dar lo contrario a Don Pancho Se midió dos vestidos Doña Pura pero el segundo ya no le gustó a nadie Y la única que no encuentra que ponerse es la Mari se midió este vestido así está muy bonito y de todo y le gustó pero eljera no lo quiere porque no es color verde Eljera quiere a fuerzas que todos vayamos de color verde yo ya tengo mi camisa aljeros también pero la Mari no encuentra ropa Y ya después salimos de la tienda pasamos por el jardín principal y aquí no sé que estaba pasando que estaban cantando y de todo ya me estaba animando a sacar mi bella voz ya saben que yo quiero ahí cantar Ya después fuimos a Coppel porque le van a regalar uno de sus hijos a Doña Pura y le van a regalar unos tenis por el día de su cumpleaños pero le dijeron que fuera a escogerlos primero Andábamos allí en Coppel midiendo zapatos a Doña Pura y le dijimos a ver mídete estos taconcitos a ver cómo se te ven Aparte que vienes bien combinada con esos tacones los quieres te los compro Y esa mi hermana siempre se mide los zapatos y nunca compra nada ya se mide uno se mide otro si nunca se lleva nada ya de paso le dije a Doña Pura a ver ponte esos grandototes a ver cómo te mirarías Ya para ya no ser Doña Taconcito sino Doña Taconzotes porque mire nomás Dijo Doña Pura aquí con estos tacones todavía ni salgo para la calle cuando ya me tronché todas las patas pero Doña Pura se mira más alta ya sabes que ella es medio chaparrita El único alto de la familia es su servilleta yo me comí todos los danoninos de mis hermanos Por eso luego que encuentran a Doña Pura y le preguntan ¿A poco ese es tu hijo? está bien alto ese no te lo conocía y dice Doña Pura si este es mi hijo esto salió dentro de mí Y luego todavía dicen es el más chiquito y es el más alto porque yo soy el menor de todos mis hermanos Porque de ahí en fuera mis hermanos están todos chaparros el único alto soy yo y el que se acaba de casar Luego también dicen que soy hijo de lechero porque mi papá está chaparro pero de él no puedo negar que soy su hijo porque tengo las entradas estoy orejón estoy frentón soy igualito a mi papá Ese Don Pancho me heredó todo lo que les dije menos me heredó un terreno pero yo no me parezco tanto a mi papá yo me parezco más a mi mamá pero tengo todo lo que me heredó él Ya después vinimos al mandado pero no compramos mucho porque Doña Pura no sabía que le hacía falta en la casa solo compramos al ojo de buen cubero ahorita Y aquí estaban vendiendo estas cajas y le dije ahora lejero llévate unas para que acomodes todo tu triquero que tienes ahí en la casa Y pues se llevó dos para acomodar todas sus telas todo su despapalle de sus adornos Llevamos el paquete de 32 rollos para limpiarte la cauliflower cuando vayas a sacar el tamarindo Van a decir para que tanto si es que allá en la casa somos bien cagones y la otra vez llevamos uno de estos y nos duró mucho tiempo Y ya de paso vi que vendían ensaladas así como ya preparadas así que me llevé unas para probarlas porque ya sabes que ahorita yo estoy a dieta ya me creo bien fitness Pero nada más me llevé una porque que tal si ni la hago porque ya sabes que luego uno compra puras babosadas que nunca hace Ya de aquí nada más trajimos cualquier cosita que nos hacía falta porque Doña Pura le gusta comprar su jabón de otra parte Nosotros casi no somos de venir al mandado venemos de vez en cuando como una vez al mes o así Y hoy Doña Taconcitos no quiso comprar bolsas dijo póngase truchas echamos el mandado adentro de las cajas Ya de paso echamos una reja de refrescos para la lombriz porque de vez en cuando si se antoja un traguito de refresco yo casi no tomo pero de vez en cuando si El jera quería comprar de estas botellitas para el cumpleaños de Doña Pura pero le dije al jera no te conviene mejor compra de la otra Pues ya cuando salimos ya era noche ya nos rugían las tripas así que nos fuimos por los taquitos Ya sabes que cada fin de semana todos los sábados y los domingos siempre comimos tacos aquí nosotros no nos enfadamos de comer tacos Hoy si me la pasé todo el día en la calle traía mis botas ya sabes que yo soy el reto con botas pero traía las patas bien hinchadas al siguiente día Y miren nomás si dicen que cuando sales a la calle te roban tus energías pues ya veo que si el jera llegó durmiéndose en mi cuarto Es que se viene a quedar para acá porque aquí está su ventilador porque se lo robé así que no me lo quita mejor se viene a acostar a mi cuarto Pues lo que voy a hacer ahorita es que voy a lavar las colchas porque voy a recoger mi cuarto pero no tengo colchas para cambiar la cama así que primero voy a lavar las colchas Ya después recoge el cuarto porque ya huele bien feo a puras patas a puro menudo aquí Nomás no encontraba las colchas porque estaban hasta abajo de mi ropa sucia y ya también me toca lavar ropa pero no compré el jabón para lavar la ropa Ya después voy a ir a comprar el jabón y ya después lavo ropa también ya me toca Por el momento solamente voy a lavar unas almohadas y las colchas para cambiar mi cama Ya casi va el mes que la de ropa pues la otra vez ocupé un jabón que me gustó demasiado pero ese no lo venden donde fuimos a comprar el mandal lo compran en otro lugar y no fuimos Y ahorita medio voy a arreglar aquí porque en la mañana se me cayeron unas macetas porque ahorita está siendo demasiado aire y como están todas secas porque no las he regado pues se cayeron Se me cayó una planta que yo quería que creciera porque se ven bien chidas cuando están bien gradotas pero se cayó y se partió la planta otra vez que vuelva a crecer Supuestamente dije ahorita la riego pero ya no me alcanzó el tiempo porque me fui a ser menso a otras cosas Pero yo no me preocupo por las plantas que se me caen porque ya sabes que ahorita yo las vuelvo a trasplantar les echo agua y vuelven a crecer porque ya sabes que yo tengo el espíritu de la doñita jardinera Se me dan las plantas tengo buena mano hay algunas plantas que están a punto de irse a la derecha del padre pero nada más les pongo mi manita y empiezan a crecer otra vez Y ahora después me pasé a lavar estas almohadas porque ya estaban todas amarillas llenas de mugre y puse las almohadas en la lavadora que lava bien chido porque ya sabes que estas lavadoras viejitas son las que lavan bien chido Nada más que esta si me da miedo usarla porque como está pelona de los cables tengo miedo que me vaya a electrocutar y me vaya a hacer carnitas en este momento Ya después nada más les di su buena enjuagadita para quitarle el jabón a las colchas porque como son azules nada más no las vaya a enjuagar bien se les va a ver el jabón Les digo ahorita se me hizo anoche yo quería regar las plantas y quería hacer mil cosas pero ya no alcancé Dirán Beto riega las plantas ahorita porque cuando riega las plantas en la noche les ayuda mejor si pero yo no aguanto el frío gente Yo no sé que traigo porque nada más toco el agua fría y ya me duelen los huesos Ya parezco un viejito por eso ya ni me gusta bañarme Ya solamente saca las almohadas pero aquí me andaba deshuevando porque quedaron bien pesadas las almohadas porque chuparon todo el agua Y ahorita solamente las enjuago y mañana las tiendo ahorita voy a dejar que se escurran adiós se bañan